Bueno Capitán, bienvenido una vez más a las cámaras y micrófonos de MásCV Canal 3. Balance de la gestión de bomberos durante esos últimos días, Capitán. Mire, un balance se puede decir positivo, ¿por qué? Porque en los últimos meses no han habido la misma cantidad de riñas ni heridos a causa de las riñas en el municipio. Sí hay uno que otro, pero ya no es lo mismo. Aunque ese uno que otro no es de pasar, ¿no? Con un herido, ¿qué quiere decir? Que todavía hay personas que la intolerancia no les permite vivir en paz. Entonces llamarlos eso, a la conciliación con los demás antes de pelear. Miren lo que puede traer. Es un caso que no sucedió en el municipio, pero sí sucedió en un municipio cercano que es, pues vamos a decir imposible porque las cosas suceden. Pero por no ser los móviles aparezca una señora ya mayor, tirada en un potrero, pues con cinco heridas que fallecen en el sitio. Nos llaman para que nosotros acuéramos a este sitio a ayudar, pero démonos de cuenta una cosa. Ella es una persona adulta. Por más motivo que usted tenga, cegarle la vida a una persona, quitarle a una persona, no paga. Ni joven, ni viejo, ni niño, ni nada. Mire, todos tienen derecho a vivir. Y usted no es dueño de la vida de nadie, para que venga y haga eso. Más aparte de eso, dejarla tirada en un potrero. Hombre, esto no tiene sentido, ¿no? Vamos, y no tiene razón de ser porque la gente le busca la razón de ser a lo que sea. Pero esto no se debe hacer. Miren que hay personas alrededor de ella que quedan sufriendo. Los hijos. Imagine que usted sea el familiar de esa señora. Y verla en esas condiciones tirada en el piso. ¿Accidentes de tránsito? Sí, varios accidentes de tránsito. Unos con heridos, otros que no. El domingo por la noche atendimos un accidente de tránsito vía El Rosal. Ahí cerca al kilómetro 8 de un motociclista y un ciclista. El ciclista doctorido, el cual se llevó al hospital San Rafael. Entonces, son situaciones que uno tiene que ver las dos partes. Un sitio oscuro, para ver un ciclista de esas horas, difícil. Y lo mismo un motociclista. Hay que tener prevención. Mire, yo puedo llevar la vía o no puedo llevar la vía. Puedo transitar o no puedo transitar como se me dé. Pero tengamos siempre cuidado. Mire, es una recomendación. Si yo me cuido, voy a cuidar a los demás. Si a mí me importa mi vida, me va a importar la de los demás. Pero parece que no le importará la vida. El correr no deja nada. No solo estoy tomando ese accidente de ejemplo. Son varios accidentes. Entonces, esta mañana hubo un accidente grave cerca de la Plaza de Mercado. Dicen que el motociclista iba muy rápido. Atropelló a una señora que en este momento está aquí en la clínica. Bastante, bastante mal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir. ¿El motociclista llegó para donde iba? No. ¿La señora alcanzó a pasar la calle? No. Resultado, una señora en el hospital con un pronóstico reservado. Y el otro no llegó a lo que iba a hacer. Entonces, ¿para qué corre si nunca va a llegar?